Alor es a la mamá que tiene, eres de cámara, eres de mañana, eres la gente, la juventud, fuera todo valoras a Juan y su escuela. A todo, en cualquier parte yo le digo a los hijos y a las hijas para que le adore y que le respete a su mamá y a su papá, porque sin nosotros eso tampoco no es nada, no es cierto, yo por eso le digo a estas, yo no soy tu verdadera mamá, pero yo soy tu abuela y tu mamá, hasta que me obedece vos vas a estar conmigo, así le digo, porque yo no me acostumo, pues yo le sabía pegar a mi hijo. Y ahí no, pa' mí misma te hablaba, ya te metí fuera a ver. Y ellos trabajaban conmigo, todo, cuando entienden las cosas agarraban ya canastos, cualquier cosa y vendían por la calle, pero antes se podía, ahora ya no se puede más mandar una criatura con un canasto a vender las cosas porque hay personas que salen, le golpean, le sacan, le sacan patitas, le sacan todo lo que llevas, entonces no podemos más. Sabes que es tan admirable, Ña Dubiji, porque ocho hijos y le está cuidando hasta los nietos. Sí. Ese es admirable, admirable porque de repente no encontramos más gente que quiera, de repente hay mucha gente que a sus hijos y todos les vemos que le deja por ahí, pero doña Dubiji con ocho hijos le cuida hasta a sus nietos. Esa es la mujer paraguaya, esa tiene que ser nosotras, debemos de ser todas nosotras las mujeres paraguayas. Yo crié muchos nietos y uno de mis nietos la vez pasada cuando estaba muy enferma y tengo uno de mis nietos que es doctor y entonces el otro que está acá me alzó en su auto y me llevo junto a él, porque él pidió jornal y me fui los quince días y volvió otra vez y ahora está juntando con dónde pasó yo. Sí, Ña Dubiji, y ahora toda la gente te dice, abuela, se enamoran de Ña Dubiji la gente, la gente que se va a comprar tus tortillas, las empanadas que vos haces. Estoy ahí. Estoy ahí. ¿Con quién estás, Marcelo? Bueno, hola, hola, María Paz, ¿cómo estás? ¿Tenía algo que decir la Ña de Wixis? Hola, María Paz, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. La verdadera cuña guapa, realmente, ¿eh? Cómo me emocionaron la historia, ¿eh? María Paz, un placer que estés con nosotros acá. Gracias. Gracias, gracias, gracias. La empresa de AITED quiere hacerle un reconocimiento con Cocinas Valencia por su labor, por su dedicación. Felicitaciones. Te regalas, ¿cuándo cocinarás? Para tu cocina, para tu cocina. Ahí está la cocina. A ver la cocina, muchísimas gracias para María Paz. Para que siga haciendo rica tortilla, ¿eh? Para que siga haciendo rica tortilla. En el medio, generalmente en el medio, es para manejar el horno, ¿verdad? Entonces, tener los cuatro quemadores y no queda más nada de hacerle así las tortillas de Aña de Wixis, que nos va a traer, ¿eh? Que la fantástica cocina. De la mano de AITED, que sea. Muy bien. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias, María Paz. Hermosa, nena. Qué gusto. Gracias al señor Calé también, muchísimas gracias. Gracias, gente, de verdad. Imagínense de esta manera poder homenajear a Aña de Wixis. Le regalaron una cocina fantástica. Apa, Aña de Wixis. Pepe, haganla de cocinata. Haganla de cocinata. Ya cambiando, ya cambiando. Ya cambiando, ya aprenden cocina a mí. O vale más o menos. Pero un peazo. Pepe, haganla de cocinata. Pepe, haganla de cocinata. Pero se va a traer, ¿eh? No, 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 no. Vea, ese es el famoso así. Mamá, por ejemplo, yo le regalo algo también. Aña de Wixis. No, 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 no. ¿Va a él? Y yo a mi casilla dejo en la calle. Ah, la pucha. Pero, ¿qué voy a hacer? Veinte años más en esa web de calle, ¿ve? Veinte años. Sí. Veinte años. Abuela, abuela, y todos te aman. Le adoran. A su edad, veinte años, un ejemplo. Un ejemplo de vida, un ejemplo para todos. Y es, eh... Yo le voy a trasladar lo que vos decías a los jóvenes. Coaco, de repente, don Paco, seji, coaña de Wixis. Acoaco, historia, ñanteña, meaco, este día. La historia tuya, ñaña de Wixis, para toda la gente, yo creo que es riquísima en todos los sentidos. En donde lo miremos, es rica tu historia. Es un ejemplo a seguir para trabajar. Imagínense, desde los seis años esta señora trabaja. Tiene ochenta y seis años. Y ella dice, quiero seguir y voy a seguir trabajando. Porque... Porque mis brazos están fuertes todavía. Entonces, de esta manera, ella sigue y va a seguir todavía. Pero todavía hay mucho más, ñaña de Wixis. Nosotros, ya no, que saco ahí, ñaña de Wixis, ya. Últala, y mí saco ahí, te. Y nosotros nos vamos a un corte. Y venimos. Pero, hay muchísimas cosas aún. Quédate con nosotros. Muchísimo por ver todavía acá en Musas. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!